Bienvenido a Man of Medan Iniciar partida Ojalá no se nos muera ninguno Espero lo disfruten Los quiero muchísimo, voy a subir un poco el volumen Porque creo que se escucha muy despacio el tema de los videojuegos De aquí de tipo parecido a Bullseed Down Así que espero lo disfruten a Man of Medan Démosle con todo, es un juego tipo de decisiones Hasta mejor seguido Volve a sol y abra, como iniciar Luego me tocó un horribilio, volve a sol Bienvenido a Man of Medan No sé de qué trata, vamos con todo Supuestamente salgo de un barco Vamos con todo ¿Qué? Puede que sea prácticamente el tema de la historia De cómo termina el barco ¿Qué? No sé qué trata, hombre Pero... Mi respeto Yo, mercado chino Puesto comercial 9-12 Está en la Segunda Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial? Vale, tío Será mejor que nos volvamos al barco ¡Hostia, tío! Oh, ya están muchos pasitos de copa Paren Las rotativas ¿Qué? Parece que el viejo Charlie, el encantador Tiene un asuntillo pendiente ¿Mira? Charlie me salió coquetona ¿Sabes pelear? ¿Por qué el viejo sabe pelear? ¿Por qué el viejo sabe pelear? ¿Para qué? Pues para ver mi futuro No, si me muevo Ya saben que si me muero alguien Vamos allá Dime algo, abuelo ¿Tienes una pregunta para las piezas? Vale, muchachos Curiosidad O incertidumbre ¿Seré rico? ¿Hablaré de mi hijo? ¿O no decir nada? Muchachos No sé qué significa eso Ah, seguimos ¡Escógele a 3, mi Lord! ¡Grande, Dante! Piensa de dragón o piensa de bambú Aquí, muchachos Perdónenme, pero Yo elegiría la pieza de bambú O sea, perdón, de dragón Discúlpeme Muerte de cuentos En serio, miren la pieza Cuéntame lo que ves Vale, R para obtener objetos Lo mismo, muchachos R para seleccionar Y para mover ¿Un pez o un salmón? Un pez ¡Un pez, muchachos! Tu suerte Puede venir de cualquier lugar Es un aire misterioso Pero cuando somos un viento como este Seguro vendrá La muerte y la ruina ¿Condena? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? ¿Pero qué cojones? Estamos todos Muerte Y no vamos a ser ricos ¿En serio? ¿Tienes a gallas? ¿Puedes hacer lo mejor con tu amigo? Claro Te me va a morir, Joe Voy a intentarlo ¿Qué hay que hacer? Ah, vale Para apuntar Scott Mira Nada malo Es un poco más lento Que el ultim down Pero No, no, no Estoy jugando como un campeón, Joe Quería que había dicho que sabías pelear Estamos peleando, muchachos Mira Igual va a ser elegir Entonces seleccionar algo Y luego prácticamente esquivar, muchachos O sea, va a ser igual un poco complejo, muchachos Tienes que atacar y a la vez esquivar Bueno, el ultim down Es prácticamente lo mismo Lo importante es que no se va a morir a nadie, muchachos ¿Por qué me lo tengo con este idiota? Uy, la conversación es re malo ¿Se escucha muy despacio, muchachos? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha despacio? Pero Recién va empezando, muchachos Pero aún nos dan el trasfondo El contexto De lo que está pasando, muchachos Con el tema de los soldados ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en China, prácticamente? ¿Por qué ¿Qué llevan ahí, muchachos? ¿A quién llevan muertos, muchachos? ¿Y por qué se va a volver un barco fantasma? Algo por el estilo, muchachos Cuente, cuente, cuente Promesa Lo prometo Por cada persona que se nos muera Hacemos un baile Se mueren todos No No, muchachos Mara un poco ¿Por qué estás peleando, muchachos? Mírate, tío A mí nadie me empuja, ¿vale? ¿Cuánta f***? ¿Por qué le pegaron al pobre soldado, muchachos? Creo que el diagnóstico es Que estos hombres están borrachos Como cubas de rino El sargento le pegó O sea, uno se fue al calabozo Y el otro llegaron a la enfermedad Por él le pegó un tremendo guate Padre la pena Padre la pena Padre la pena, dijo el soldado Me gustó, dijo el soldado El HH ¿Cuál es el HH? Así que me pego un soldado Cookie Eh, como se le dice Re Como se dice cuando le gusta Que le golpeen Opa, opa, opa Guau, ¿qué llevan ahí? Como te lo han subido Como un buen poche Así que ahora van a revivir Los muertos, muchachos Será nuestro protagonista Joe, muchachos Despierta, Joe Ah, están bien mal y buen Joe, ¿eh? Lo están sedando Joe, femería Ya prácticamente son las 1.36 Ahí, muchachos 1.22 Estamos jugando, muchachos Vamos a regresar Una cosa por una, muchachos ¿Qué me tenés, no? Para, papá Vuelo pronto Mayo, 47 Oh El hijo de Joe, muchachos Corra, correr o algo por el estilo X ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Qué? Tómala Joe, por favor De la nada se lo va Vamos a regresar A ver si es un doctor o algo A ver quién es Muchos Muchos Rarísimo Pero baile No, pero no se nos murió a mí Pukuki No cuenta como baile No cuenta como baile Perdón Pero rarísimo De la nada Y de la nada No están ya Ni Ah, la llave para salir Pero ¿Por qué lo mataron? El HH Bueno Puede ser lo mismo Que si tú ahí al izquierdo A la derecha Se te mueren muchos Yo voy a venir para acá Ni siquiera sé dónde vamos Muchos, pero Y no está ni ahí, ¿ah? Pero ¿Qué diablos pasa? Creo que fue en un buen mechazo Más paces, perdón Y disparos Y yo Encontré un Calaver Le contó Algo va mal Vámonos de aquí Yo creo que corre en el barco Ahora vamos a andar aquí, Charlie Corre, 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 corre Si me dice que me muevo Lo mato Si me muevo, me mato Muchas ritmos Los latidos ¡Joder! ¡SISCR controllers! Pase a apretar, mon dios, yo me puse nervioso, yo soy malísimo para esto, mon dios, miro mando lo disparo Oh, casi me hubo un infarto, mon dios, dije, voy a matar a estos dos, ya, mon dios Pero, ¿por qué se están disparando? ¿Qué es eso? ¿Cómo están los niños, mon dios? Oh, tenemos dos visiones, mon dios Izquierda o derecha Izquierda o derecha, gente Izquierda, dice Brandon Derecha, derecha Creo que ganó el voto derecha, para seguirme, dios ¡Si se muere un personaje, culpado a ustedes! Oh, se salvaron No se puede abrir la izquierda, es izquierda Uff, me hacen un infarto, mon dios Ah, vale, este para cortar la puerta Oye, ¿están todos muriendo? What the fuck ¿Qué le están pasando a los soldados, mon dios? Me hacía una fallida, menos mal no le disparó el soldado ¿No era el mismo soldado de recién? ¿O sí? Revísalo Quítale el arma, no sé Ay, hubo mucho O sea, perdón ¿Por qué salió eso? ¡Otro muerto! Oye, pero esto murió como que de un ataque No que le han disparado Así como ¿Me entendieron o no? ¡Peligro! ¿Dónde hemos llegado? Izquierda, derecha No me permitió venir para acá Hay que ir para allá, muchachos Obligadamente hay que ir para allá Oh, pensé que era alguien, muchachos Buenísima la toma, perdón Oye, que tan espectacular el juego, muchachos Manos, me dan 10 de 10, muchachos ¿Y esto que le hizo recién, ah? L1 para cargar más rápido Vale, vale Epa, epa, epa ¿Sería algo ahí? ¿No? No Si es bueno, muchachos Aún no entiendo qué está pasando, muchachos No, pero están arriba un barco ¿De qué sirve tomar, muchachos? Un auto, algo por el estilo ¿Cómo que solamente lo vio Joe, muchachos Y no lo vio? ¿Por qué Jack no lo vio? ¿Pueden agarrar un arma, por favor? ¿Qué puede ser? Lo sedante, lo que hice fue el hombre También tenés razón, ah Es que se premia Los soldados están todos corriendo Muevanse, corren, dice Vale, uno agarró el coche, un arma Oh, no, muchachos Yo no voy a matar a nadie, ¿no? Me cuesta un niño, muchachos Cierto, como media hora buscando un arma Y recién Ay, no Ay, no Yo, tranquilo ¿Y qué es ese gamo, muchachos, que se ve? Que ya no está No Oh, Dios, no ¡Sharry estaba recién con nosotros! Voy a seguir al niño y le disparo Porque no hay un niño, muchachos Tiene un cuchillo Líparo Líparo No, atareí, no avatarna No, atar... ¿Hay alguien ahí? Me imagino que es parte del juego, porque en ningún momento sería como, si no hacen nada, puede que simplemente muchos, no, a ver, quizás solamente, quizás iban a morir, ¿qué fue eso? Están todos muriéndolos, ¿qué fue eso? No, no. ¿Opa? No. No, no, no. Empezamos fuerte. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. ¡Incómodo por rencor! Tuve que decir que... ...quí segurar. Ya lo dije, perdón. ¡No lo dije, perdón! ¡Acuentación! ¡Me invitaron! ¡No estoy muy sociable! ¡Bien, Brad! ¡Drogas, alcohol, sexo, mujer! ¡Correr en bolas! ¡Metafóricamente! ¡Déjate llevar! ¿Cómo? ¡Bueno, tío! ¡Sin duda! ¡Guay! Perdona que esté de morros. Es que... ...estudiar medicina es estresante. ¡Qué sorpresa! Y, tío, la relación a distancia con Julia... ...es duro. Pasaron dos semanas. Tiene que ser difícil. Pasaron dos semanas, muchachos. ¿Dijeron drogas, alcohol y sexo? ¿Dijeron eso, Cookie? Lo dije yo. Muchachos, perdón. Solamente pasaron dos semanas, ¿ah? Él fue pesado conmigo. ¿Por qué no? No, no, no. Cookie fue... No fue empático. Perdón. ¿Sí? ¿A su vez? Perdona, ¿eh? ¿Por qué he mostrado los pies? ¿Por qué he mostrado dónde dejó la cerveza, muchachos? Acuérdense. Es verdad. Una decisión de las que te cambian la vida. Opa, se quiere casar, muy buen Brad. O sea, muy buen Alex. ¿Alex se quiere casar? Haz lo que sientas. Piénsalo un poco. Haz lo que sientas, muchachos. De mi punto de vista, tienes que hacerlo, muchachos. Yo, grande, Cookie. Tú verás. Si está bien, lo sabrás. Bien. Ese es un buen hermano. Muy buen hermano. Y ellos son Julia. Hermana de Conrad. Novia de Alex. Audacia. Entusiasmo. Él es Conrad. Hermano de Julia. Relajación. Y prudencia. Vale. Hola, mi amor. Si ves al delante de mí, los pego. ¡No! Sacando pica, porque son pareja. ¿Qué tal, Conrad? Gran hermano. ¿Un picaflor? Ah, no se conocían. Pégale. Mi hermano. Bradley. Casi te conozco de lo que he oído hablar de ti. Ah, se recién vení conociendo. Sí. Igualmente. Tío, ¿te apetece una birra? ¿Una birra? ¿Una chela? ¿Una cerveza? Sí, bien me mareo. ¿Hacemos a Brad? ¿Sí o no? Se anó el voto. Ahora se nos cura, Conrad. Se nos cura. Brad. Y se besa con... Vamos, Bradical. Vas a toda popa. Es meta. No lo fastidies. ¿Has buceado alguna vez? No. No, muchachos. No he buceado, muchachos. Es que sí, la verdad. No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? Genial. Eh, hay que desflorarte. ¿Cómo? Con cuidado. Conrad es... ¿Cómo, cómo? Sí. ¿Dónde está el viejo lobo de mar? ¿Va? Sí, capitán del duque milán. Coraje. Impaciencia. Opa, feliz. Yo no... ¡Va! Os diría que os pusieseis cómodos, pero... Ya está en el... Opa, qué pesada. O sea, está bien. Todos a bordo y listos para zarpar. ¡Uh! Les vino y puso en la mesa el miembro. Tus deseos son órdenes. ¡Me gustan así! O sea, Conrad es... Vale, vale. ¿Opa? ¡No! Pobre Brad. Se lo está vomitando. No está acostumbrado. Eso. Échalo todo. Ah, sí. Grande, free. Buena onda, free. Ya me cayó bien. Ayudando, verdad. ¿Quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. Esta fue la Alex. Veamos esas fotos buenas. ¡A mí! ¿Y por... ¿A quién? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Ah, es verdad. Buen museo. ¡Uf! ¿Vais a los cálculos? Brad estaba tan seguro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, pues con qué! Brad lo ha hecho bien. Si dice que el precio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Optimista. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. ¿Qué tienes? Ah, vale. Estaban colocando el tema en la cámara. A ver si encuentran algo genial con el tema. A ver. Mira, mira, mira. ¡Cállate Brad! ¡Cállate Brad! ¡Sí, es un cerebrito! ¡Tenemos suerte! ¡Fliss! ¡Hay un avión! ¿Sí? ¡De la Segunda Guerra Mundial! ¡Vamos a sumergirnos! Ah... Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Un precio no declarado. Sí, técnicamente. En teoría. Seguro que no quieres hacerlo bien. ¿Buceamos o no buceamos? Ganó Irrelacion. ¿A qué le importa? Mira, la gente pensará que lo encontramos buceando. ¿Vale? ¿Qué más da? Oita, esta decisión no importa nada. Estamos en la guardería. Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. ¡Uh! O sea, si hubiéramos elegido la otra, no buceamos muchos. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? ¡Intacto! ¿Y Brad? ¿Para dónde fue muchos? Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. ¿Vamos a bucear? Echa un vistazo a la cámara. A ver si hay algo... Decimos que lo encontramos haciendo pejecito. Pejecito, pejecito. ¿Dónde está Brad? Casi todo listo para salir. Preocupación. Gracias por pagar. Ahorita se ayuda. Opa. Es su pareja. ¿Cómo la hacemos el tema de todos? ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Pues de preocupación! Gracias por dejarte pasta en esto. Así lo hacemos bien. Ajá. ¿Qué? Me equivoqué. Me equivoqué. Ya sabes que el tamaño de mi cuenta corriente no compite con el de tu pene, ¿verdad? ¡Oh! Perdón, me equivoqué. ¿Quiero construir por seriedad o... Igual se vería. Disculpame que me equivoqué. Perdón. En serio. Pero si fuera una competición, seguiría quedando bien. Bueno, teniendo en cuenta la inflación, debo decir que no estoy muy contenta. No, 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 pues ya lo dije. Severidad. Severidad. Por ahora lo tomo con calma. Apoyo. Gana una fortuna con este viaje. Opa. ¿La apoyamos o hicimos esto? Opa, peleando, ¿ah? Muy bien. Prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Avisa cuando estés lista. Ah. Muy buena onda que llegamos, ¿ah? Hay una abertura en la cola. Mira. ¿Abertura en la cola? ¿Cómo ver? No se ve ni nada, muchachos. ¿Vale? Cada vez más viendo el tema del avión, chito. No va a salir largo, muchachos. Atento, muchachos. Ah, ya prácticamente aquí volvimos a la misma fotografía, pero no se ve nada, ¿ah? ¿Quién advierta la cola? No vi nada, o sea, yo no... Nada, muchachos. Hola. Bueno, tenemos normas por algo. Y las tenéis que respetar. Muchas gracias, aquí yo estaba preguntando... Por lo tanto. Cortesía, perdón por lo de antes. Hay que ser corto. Sí, perdona lo de antes. Estamos un poco... Llevamos mucho tiempo planeando esto. Lo entiendo. Pero hay reglas y leyes y costumbres. Estas reglas son bastante básicas. ¿Qué experiencia tenéis en esta clase de buceo? Yo hice buceo en resto. ¿Lo suficiente para conocer las reglas? Uh... Nah, seguro. ¿Para qué estaría irritante? Para que se haya pesado. He buceado con un par de pecios. No soy experto, pero algo sé. Si este es vuestro primer pecio no declarado, en estos casos se sigue un protocolo muy específico. Lo que hice igual es que no quiere meterse en problemas de ella porque ella es prácticamente la que está en el barco. Entrar sería ilegal e inmoral. ¿Quién se enterará, muchachos? Fuego. Venga, ¿quién se va a enterar? No hay nadie. Registramos la ruta en el puerto. Si alguien se da cuenta de que la hemos alterado, no será difícil... Es verdad lo que hice. Es re complicado mucho. Esto es el tema de... Estos muros... ¿Sabes qué? Si no te puedo parar... Al menos, respeta las normas abajo. Y no hagas tonterías o me meterás en un lío. Tranquila, Trish. No haremos nada. No te preocupes. No se quiere irse para nada. ¿Sabes usarlo? No. Pues no. Quizás sea mejor que lo dejes estar. Lo apagué. Te apuesto que eso puede servir para algo, muchachos. Y lo apagué. Lo apagué, muchachos. Se va a morir algo. Vale, esa puerta está cerrada. Opa, hay que tener atento a todo, muchachos. A todo esto. ¿Qué tal? Aquí está mi buen amigazo, Alex. ¿Qué hay? Mi hermano. Lo siento. La birra no me ha sentado bien. Ay, yo pensé que estaba... Comprensión. No te preocupes. Quisiera ser buen hermano, muchachos. Es parte de la aventura. Quisiera ser buen hermano. Siento haberla fastidiado. Tranquilo. Esto tampoco arruina el viaje. Descansa. Ya volverás luego. Buena onda. Buen hermano, muchachos. Para qué ser pesado ni nada, muchachos. ¿Se puede entrar allá o no? O sea, a morir a alguien. Vamos a salir algo. Yulia se ha venido con toda la casa a cuestas. Le poop. Y la fragancia valiera lo que cuesta. Al menos la hizo feliz. Cuesta ya podría oler bien. Pero la hizo feliz. Ojo, ah. Te dejo perfumito, ah. Uy, que remiticha. Le está realizando todo, muchachos. Falta que le haga las canciones ahora. ¿Qué? ¿Qué? No sé. Todos me caen bien, muchachos. No hay nadie. Por favor, también, muchachos. No quiero que se me muera nadie. Nada por el estilo, muchachos. Va, foto, foto, foto. No, tú, va. Esperad. Baja. Vi algo ahí, muchachos. Una fotografía. Hay que revisar todo, muchachos. Está muy tranquilo aquí, muchachos. ¿Se escucha muy despacio el juego? Eh, ¿qué es esto de aquí? Vale. Premunición. Los cuadros son como los tótem. No. Le pasó. Va a pasarle algo. A ver, se levantó mucho. Las botellas ya están listas. ¿Mirá? No parece auténtico. Eh, Felice Du Bois. Ah, es falso. Eh, altura, 54 kilogramos. Peso, 1,72. Eh, ojo marrón. Marrón oscuro cabello. Instructora. Re falso, ¿ah? No tiene nada de legal, Felice Du Bois. Re falso, muchachos. Si nos están culcando. Bueno, ya están listos, muchachos. Vale. Esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo. Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. Casi magia. Vale. Probando el oxígeno. Vale, solamente vamos a salir para subir Julia y Alex. Solamente van a bajar. Pues yo, gracias por aclararme las cosas. Muy bien. Es que será más alián, muchachos de mi pareja. A ver qué está haciendo, Felice. Pórtate, Connie. Vale. Y vamos, la cámara o el arpón. La cámara o el arpón, muchachos. Esta solo va a ser una pregunta a ustedes, porque... Llamo la cámara o el arpón. La Brandon 2 vs. 1. Arpón. Tengo el bastón. Eso he oído. Todo en orden. ¿Lo has usado? En un tiburón, no. Uh, Julia o cámara. ¿Por qué más elegir entre Julia y cámara? Cámara, muchachos. Julia, pero, ¿cómo? Si puedo tomar la cámara y después... Coge la cámara. Yo dirijo. Mira. Esa. ¿What? ¿Por qué está mirando así? Todo bien, muchachos. Oh, what. Buena celosa. Sí, sí. Como que se puso un poco celosa, ¿eh? Vamos. A mí me gusta. Encantado este juego, ¿eh? Vamos bien. ¡Brandon! Te dije. Esperanto, te dije. Lo que dijo Kuki tiene razón. ¡Pero es un tiburón! Yo tampoco diré nada. No van a escanear el becio por las noches. Ahí. Esa forma. Debe ser eso. ¡Hala! Esto es... Más grande de lo que pensaba. Mierda. Se ve bastante bien. Es un descubrimiento de la hostia. A ver... A ver... A ver... ¡Epa! Yo quería tratar, muchachos. Liz, vamos a jugar con Flee, muchachos. ¡Eh, capitana! ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú... No eres mi segundo al mando. Ah, no. Flee no quiere nada de amistad. La no quiere nada, Flee. Flee no quiere nada, muchachos. Solicita a tu compañía para tomarnos unas birras frías. Muchachos, perdónenme, pero hay que ser pesados. ¿Por qué nuestra... Eh... Capitana que maneja va a tomar, muchachos? No tiene ninguna gracia. Se nos va a curar y no va a poder manejar, muchachos. Aquí diría que no, muchachos. ¿Por qué se va a curar, muchachos? Liz, sigue tu camino y no seas... Recházalo. Paso. Tengo que estar pendiente de tus amigos abajo. Después se nos mueren, muchachos. Tienes un barco muy bonito. ¿Cómo lo conseguiste? Uf. ¿Sumiso o no, muchachos? Es que es el pesado. Es que es el pesado. Flee es el pesado, muchachos. Es de mal gusto hablarle de dinero a una chica. De acuerdo. Quería comprarme un barco y pensé que... Quizá podría ser... No quiero que tengan en... Desinterés, desinterés. Lo siento. Estoy muy ocupada ahora mismo. A mí también, Cookie. ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Sí, capitana. Está bien. Está muy bien, Fleece. Prendelo, Fleece. Muy bien. Parece que está despejado. Opa, pero sale que va a llover en los siguientes días, muchachos. ¿Por qué voy a venir a mi propio? ¿Por qué vi a mi propio? Opa, opa. Que nadie lo vea. Ah. Toma. Muchachos, se ve que prácticamente... Vale, hay que preguntarle. ¿Cómo estarán? Ay, no. Ay, no. No le va a pasar algo. Se la copió un tiburón. Ya murieron dos muchachos inmediatamente por mi culpa. ¿Y Fleece revisa esto? ¿Va a costar lo mismo? ¿O da otra premonición, muchachos? No, ella no ve nada. No, 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 no es nada, nada, nada. Uf. Quiero que revise el baño, porque va... Está abierto. Ahora está abierto, muchachos. A ver. ¿Por qué sigo teniendo esto? ¿What the fuck? ¿Va a aparecer un barco? ¿Le va a disparar a alguien? Uf. Me viene, muchachos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Número de cuenta. Estimada cita 2. Esta carta es una notificación formal de que no cumplió obligación de actuar los pagos periódicos de su préstamo personal. Dicho préstamo tiene un saldo de 24, vale. Una suma de USD de 3.481. A pagar el 1 de agosto del 2019. Que este pago venció esta fecha y parece que usted ignoró varias solicitudes de salar y saldarlo. O reavaluarlo a deuda. A menos que la cantidad señalada, vale. Que reciba para el 30 de agosto del 2019. No tendremos otra opción que comenzar el proceso de remate de la garantía. En este caso, el navío denominado Duque de Milán. ¿Le solicitamos? Vale. Viaje de buceo. Vale. Total del mes. Cancelar celular. Llamaron al barco. Ya. Bliss está mal, muchachos. Por eso está tan enojada, muchachos. Porque le van a quitar el barco, muchachos. A la pobre Bliss. ¿Cómo vas? Derrotado por una birra. Claro, con razón aceptó y tenía sí o sí. No, hay que ser buena onda. Creo que con él sea buena onda, muchachos. Estás de vacaciones. ¿Puedes pasarte un poco? Pues buena onda, Bliss. Aferno un poco con el buen brata. Bueno, Kuki. Es enorme. Espero que sepan lo que hacen, ¿eh? Espero que sepan lo que hacen ahí abajo. 20 metros no es poco descenso. Alex es un bromista, pero se tomó en serio lo del certificado de buceo. Curiosidad o sorpresa. Sorpresa. ¿Para qué vamos a estar curiosidad con su hermano? ¿Han hecho más inmersiones? Al ver la reserva pensé que eran novatos. Alex y Julia ya han buceado muchas veces. Yo soy principiante. Grande. Pero estoy listo. Está listo. Vuelvo del trabajo. Hablamos. Vale. Hablamos más tarde, God. Ah, pero no habíamos podido entrar al camionero de acá, ¿sí? Creo que aquí no hay nada, muchachos. No, no hay nada. Ah, podíamos entrar a ver las cosas. ¿Le va a robar? No, al final no le va a hacer nada, no sirve nada. Pero puede que el libro sepa algo, a ver. No, nada, tampoco, muchachos. Es que queda robar, siempre que te comentan todas sus cosas, muchachos. Volvamos. Se me da un miedo que se me mueran todos, muchachos. Vale, como un tipo de barco que vino alguien, muchachos. Es raro, es raro. ¿Qué faltaría? Parece que está despejado. ¿Qué falta, muchachos? Vamos a dejar prendidos a muchachos. Vino clares, ¿vale? Eso es lo que habíamos visto. ¡Te aproxima! ¿Pero cómo no hiciste nada, please? ¡Please! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Ay, no! ¿Qué hacen? Esa no es la guarda contera, intercrita, muchachos. No son guardacostas. No nos han detenido. Entonces, ¿qué hacemos? Esto está mal. Está muy preocupante, muchachos. Esto no es... Normal. Cállate y no digas nada estúpido, ¿vale? ¡No! ¡No! ¿Y estos van a salir, muchachos? ¡Oh, preocupación! Tenemos buzos en el agua. Chicos, guardad la distancia. Hay buzos en el agua. Eh, ¿no ves que hemos sufrido daños? ¡Mira al bote! Nos encargamos de ello, tío. No hay problema. ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? ¡No! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Uy, perdona, que sean 20! Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Puedo daros 30. ¡Sois expertos negociadores! ¡Me habéis convencido! ¡No! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Llamo cupones regalos! ¡Bah! F. Jodimo. No, por lo que hice, muchachos. ¿Por qué así? ¿Cuántas veces estarían enojando? Muchos si me hicieran eso. ¿Qué? ¡Vale, vale! Vamos con Julio ahora, muchachos. ¿Vamos a alguna decisión rara o algo? ¡La torreta! ¡Entremos por ahí! ¡No te vas a hacer daño! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Puede ser peligroso! ¡Ah, las damas primero! ¡Ahí estamos jugando! ¡Puedo pararme un segundo a decir! ¡Joder! ¡Ale, eso hemos logrado! ¿Te lo puedes creer? ¡Es un sueño hecho realidad! ¡No perdamos tiempo! ¡Ay, qué tajera de malo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Algo que podamos apretar o algo? No quiero, ¿cierto? Tiene que aportarse, por favor. X. ¡Botas salvavidas! ¡Botas salvavidas! ¡Hay que saber todo, muchachos! ¡Hay que apretar todo lo que vemos, muchachos! ¡Aptx! Todo sirve. Recuerden que esto es como... ¿Cómo? ¿Qué fue eso? Vamos a ver. ¿Qué? Me he hecho aguas mayores. ¡Oh! ¿Si la vida te da limones? ¡Ugh! ¡Aún te salió, muchachos! Que iba a pasar otra cosa. Piloto y copiloto. Seguro. El avión se estrelló. No me gustaría palmarla así. Y como prácticamente nunca lo encontraron, muchachos. Ahí ya. Vale, se puede ver. Cuidado. Todo esto lleva mucho tiempo aquí. Ya, ya, ya. ¡No! ¡Lo tomes! ¿O era necesario apretar ahí, muchachos? ¿Es necesario? ¿En serio? ¿En serio? Ahora se va a morir alguien. ¡Julia! ¡Dios mío! No, no, no toques nada, por favor. Me imagino que parte el juego, ¿cierto, muchachos? Pero al final no vi nada, muchachos. ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! Sujeta a algo. ¿Lo lleva? Nada más te lo dejó ahí. ¡Vaya! ¡Qué graciosos, muchachos! Parece que sabían. Estaban acabados. Mira, estoy tomando fotografía, muchachos. Era más normal. ¿Y el tipo de la pistola no se lo puede hacer nada? No, no me permite entrar. Ah, sí me permite entrar. Sí, pero ¿qué pasa con el tipo de la pistola? Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. No, no se permite, muchachos. Me sé que se podía hacer algo, muchachos. ¿Qué? ¿Qué? Estoy bien, parece. ¡No hice nada! ¡Tenemos que salir de aquí ya! ¿Qué es eso? ¡Joder, Alex! No hice nada y no sé qué pasó, ¿verdad? No sé qué pasó con Chris. No le interesamos. Vamos. No hice nada. ¿Por qué se hizo diosa cinemática? Vale. Veía que era el momento correcto, pero luego no estaba tan seguro. ¡Javier, matrimonio! Me imagino que no hay un momento correcto. ¡Uh! No te has dado cuenta porque estamos bajo el agua. Estoy de rodillas. Ajá. Julia, ¿te casas conmigo? No. Nah. Fuera mujer. Casi morimos, es una broma, ¿no? No es decir, asombro. No se puede aceptar. Va en serio. ¡Sí, pobio! ¡Acepta, Julia! Vaya, Alex. Menuda historia que contar. ¿Cómo? ¿Sigue? Sí, sí. Claro que me quiero casar contigo. Aunque Julia había empezado con el buen muro, pero que se case, que sea feliz. Ahora se lo mata un tiburón. Vale, pues, tu héroe. ¿Te parece si seguimos huyendo de... esta trampa mortal? Me canteré contigo. Nah tu trofeo. Se nos mueren. Chris, aquí Julia. Subimos. Cambio. Se nos mueren. ¿De dónde ha salido ese otro? ¿What? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora, como yo? Espera. Julia. Antes va la descompresión. ¿What? ¡Hostia! ¿Qué coño? Tenemos que subir. Eh, la descompresión. Uh, temor o con cautela. Temor, no, si está bien. ¿Con cautela, muchachos? Joder, sí. Vale. La descompresión. ¿Que no pueden llegar a subir, muchachos? No, no, no. Resistencia, aguanta. No pueden llegar a subir. Joder, esto está tardando demasiado. Es una tortura. Con calma. Unos segundos más. Vale, ya. Vamos, vamos. Oh, influye mucho eso, muchachos. Eh, ¿qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo, tío. Ya está arreglado. ¿Qué explotó? ¿Qué pasa? Oh, no. ¿Qué pasa? Tu hermano decidió que había que reventarme la barbacoa. Oh. Y si hubiera subido, se hubiera muerto, muchachos. Vamos a preguntar, ¿qué pasa con el otro barco? ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno. En fin. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Los pescadores son complicadísimos. Hemos encontrado el avión. Es enorme y está lleno de cosas. Madre mía. ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? Uh. Te muestro, reinana. Tío. Enhorabuena. No está mal. Subid a celebrarlo. Imagínate, hubiera subido, muchos hubieran muerto, ¿cierto? Que cualquier uno no estaba preocupado por el hermano. Uy, qué buena música. Creo que este es el primer capítulo, muchos. Vamos conociendo a los intrépidos aventureros. Sí, me caen. Alex y su hermano menor, Brad, que intentan nadar con los peces gordos. Alex, su hermano menor, me caen muy bien, Brad. Ambos son peces fuera del agua. Me caen bien. Y Julia, el gran amor de Alex. Julia ahí nomás. Y él, el de ella. Julia. ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado. Sí. Incluso diría ser arrogante. Muy arrogante. Y tenemos a la capitana. Fuerte, directa, pero por fiada. Directa. Por ti nada. Tenaz. Y mentirosa. Parece que es inmune a los encantos de Conrad por el momento. ¿Cómo que por el momento se casan? No pasa nada. Sabrán apreciar sus decisiones más adelante. Todo va bien. No me digas eso, curador. Por favor. Este primer capítulo me tengo entonces. Este sería el primer capítulo. La primera capítulo. La segunda capítulo. La segunda capítulo. La segunda capítulo. Gracias por ver el video